Yo podría perdonarte una última vez Te amaría, aun sin saber si has sido fiel Tal vez, tú lo harías también Porque nunca nos hice falta Demostrar la lealtad Te deseaban cada carta Aun sabiendo que no estás Por si quieres volver Por si quieres volver Perdóname también Si alguna vez me he equivocado Si no te supe comprender Ni ver tus ojos desgarrados Aquí estaré Por si quieres volver He visitado a tu familia Tus amigos no han cambiado Gabri siempre me pregunta Si todo esto ha mejorado Tú no lo sabes Pero te pienso a diario Porque nunca nos hizo falta Demostrar la lealtad Te deseaban cada carta Aun sabiendo que no estás Por si quieres volver Por si quieres volver Por si quieres volver Perdóname también Si alguna vez me he equivocado Si no te supe comprender Ni ver tus ojos desgarrados Aquí estaré Aquí estaré Por si quieres volver Y te extraño Y hasta decir tu nombre Y hasta decir tu nombre Completo sin fe en falo Acariciarme la nariz Cuando ni hablamos Besar tus labios cortados Como la última vez Nunca nos hizo falta Nunca nos hizo falta Demostrar la lealtad Te deseaban cada carta Aun sabiendo que no estás Por si quieres volver Por si quieres volver Lleðar Tremión 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 Mouts Texim Trem précédente